Bueno chavales, estamos aquí otra vez de nuevo con el Angry Sake Russo que tengo que decirles que he llegado a hacer otro nuevo record y a ver si... que este record que he hecho, porque he visto muchos comentarios que me han dicho que hay récords superiores a lo que yo he hecho que sí que no se los voy a discutir, es realmente cierto pero de la cual mi récord que he conseguido es totalmente limpio sin llegar a poner ningún truco, ni añadirle nada al tiburón sino tal cual como venía de fábrica y muy importante sin haber gastado ninguna gema al jugar que eso es una cosa que tengo que recalcar y que es muy importante saberlo así que en esta parte les enseñaré mi nuevo record que he hecho y a ver si puedo llegar a superarme que va a ser un poco difícil pero bueno, buscataré más a ver si puedo llegar a superarme así que les enseñaré mi nuevo tiburón que es el megadorón y jugaré con ese tiburón a ver si puedo jugar en mi récord o llegar a superarme que va a ser prácticamente posible, que fue lo que dije anteriormente cuando jugué la primera vez pero bueno, vamos a ver qué sucede, así que nada, sin más que llegar a entretenerlo vamos a adentrarnos al juego, así que adelante ya no, sin más y podrás irmeccan y arreglar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!